Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2 no, porque para que se pueda entre 2, ambos deben terminar en cifra par. Entre 3, el 15 sí se puede entre 3, y para saber si 108 también se puede, se suman sus cifras. 1 más 0 más 8 es 9. Como 9 sí se puede entre 3, el 108 también, así que los dos se pueden. Entonces, 15 entre 3 es 5, 108 entre 3 es 36. Hasta ahí no más, ¿verdad? Porque el 5 y el 36 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, entre ninguno, ¿verdad? Por ejemplo, 5 solo se podría entre 5, pero el 36 no. Por eso ahí queda.